Mira que ya tiene más pelucita, mira Todo el pelito que tiene Vida, Vida, ¿dónde estamos? Hemos venido a Cádiz Venga, vamos Y todo le llama la atención Está súper feliz, vamos Vamos Kiko A ver que no la veo Ya tiene un montón de pelito a la cabeza Gordi, Gordi Mira, ven aquí Mira todo el pelito que tiene